En plena cena, filtran video del emotivo reencuentro de Luis Miguel y Michelle Salas. Tal parece que Luis Miguel y Michelle Salas finalmente dejaron el distanciamiento a un lado, pues han decidido unirse como padre e hija. Así se dio a conocer a través de un video que comenzó a circular en las redes sociales, en el cual los famosos aparecen sentados cenando en un restaurante. En el video se puede ver a El Sol, muy sonriente a punto de cenar, mientras su hija Michelle Salas le enseña imágenes de su celular. Luis Miguel comienza a reírse de lo que le muestra la joven, aspecto que ha llamado la atención de los usuarios al ver la relación que ahora llevan padre e hija. Se desconoce que le mostró Michelle Salas a su papá, ya que el filme fue tomado de lejos y no se alcanzan a distinguir más detalles. Lo que sí se puede ver es que ambos cenaron juntos, vestidos de color negro y a la vista de varios comensales que estaban a sus alrededores disfrutando de una velada. El momento llega luego de la boda de Michelle Salas en La Toscana, Italia, la cual tuvo lugar a mitad desde el mes pasado. Al evento acudieron los familiares y amigos más cercanos de Danilo Díaz y la Socialite, pero tampoco pasó desapercibida la llegada de Luis Miguel con Paloma. Y es que, según se pudo ver en varias fotos, Luis Miguel llegó a la velada acompañado de su novia, en un ostentoso helicóptero que aterrizó en la finca Il Borro. Michelle Salas pidió máxima discreción a los invitados, por lo que no se pudieron captar los momentos de El Sol en el evento a falta de celulares. Desde aquel momento, Michelle Salas daba a conocer la excelente relación con su papá, pues hasta le realizó un emotivo homenaje. Así lo informó la revista Vogue México, la cual dio a conocer que la Influence creó un perfume con notas de vino tinto, pues es una bebida que le recuerda a su papá. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.